Buenas tardes, buenas tardes a todos los sanpedrinos. Bueno, se va a desarrollar un congreso el día 19-20 en San Pedro Baradero, ¿no? Correcto, 19-20 y el día 20 concluye en Baradero. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este congreso? El objetivo es hacer un debate, un gran debate sobre este tema que vos haces alusión al tema de la apropiación integral. O sea, vos sabés que hay un gran número de ciudadanos, estimamos que hay, como te decía por la radio, tres millones y medio de argentinos que no pasaron por el marco general de la adopción. O sea, esto encuadrado en el marco político significa apropiación. O sea, inicialmente es un derecho. Ahí también viene el cuestionamiento de tantas trabas que hay al momento de iniciar un trámite de adopción. Algunos prefieren, antes de esperar mucho tiempo, hacerlo ilegalmente, que es una... No se hace eso tampoco, ¿no? Correcto. Esa falencia, ese gran bache que tenemos con la... con cómo se maneja la adopción en este país, produce precisamente ese caldo de cultivo ideal para que, de alguna manera, la gente, en la desesperación de adoptar, recurra a realizar un delito, porque en definitiva es un delito. Un chico, anotarlo como propio sin serlo, es un delito. Claro. Bueno, y aquí en San Pedro, en la primera formada, la segunda en Maradero, ¿hay disertantes, invitados, cómo va a ser la adopción? Sí, hay panelistas invitados, por supuesto, tanto en Maradero como en San Pedro, panelistas que son especialistas precisamente en la materia. Principalmente lo que vos dijiste es el tema, digamos, el tema de adopción. Va a haber juristas, va a haber diputados, va a haber psicólogos, referentes de distintas ONG que trabajan en la problemática. Y, por supuesto, va a estar abierto el público general, porque en definitiva eso lo realizamos precisamente para eso, para instalar el debate. Está abierto a toda la comunidad santerina que quiera participar. Lo vamos a hacer a partir de las nueve y media de la mañana. Hay un cierto por ciento de posibilidades que se haga en el salón del centro de comercio. En principio sí va a ser el honorario del Consejo Liberante, pero estaba pedido local para ese día. Pero bueno, lo importante es que se hace, ¿no? Eso yo creo que es lo rescatable. Y, bueno, invitamos a hacer estos elementos. A la mañana, de las nueve y media hasta las trece, se hace un paréntesis para almorzar, y a las catorce y treinta arranca hasta la hora veinte, que concluye el Congreso con dos últimas horas de debate. Un paréntesis de debate en el cual tanto los panelistas como el público que se quiera presentar van a poder evacuar todas las inquietudes y, por supuesto, tratar los temas que si no lo referen, se acaban de ir al panelista. Exactamente. Por último, Luis, te va a hablar también sobre un caso, o digo, aquí en Santa Lucía, ¿no? En principio le manifesté por nota al encargado del área, al señor Díaz, de Desarrollo Humano, porque nosotros sabíamos que teníamos tanto que estuvimos en este noticiero hace unos meses con un caso testigo de un chico de Santa Lucía. Entonces, cuando se produce un caso de este, inmediatamente se ponen en funcionamiento distintos resortes de parte del Estado. Y sería interesante que los profesionales que actuaron, tanto la licenciada Peña como el licenciado, como el doctor Di Joani, estén presentes en el Congreso para que expliquen dentro del Congreso ¿cómo funcionó todo el tema del Estado? Porque yo digo, le voy a representar al Estado municipal. ¿Cómo hizo frente? ¿Cuáles fueron los mecanismos que se pusieron en funcionamiento? ¿Qué es lo que estuvo bien? ¿Qué es lo que estuvo mal? ¿Qué es algo que le quedó al área precisamente entrar en ese problema? Así que bueno, bajo esa... ¿Para que algo te explico ahora? No, no tengo noticias desde el punto de vista judicial, pero bueno, como formó un caso muy importante de resonancia y ellos participaron activamente en este tema, sería muy importante que tanto el doctor como la licenciada expliquen en el Congreso cómo funcionó todo el mecanismo, ¿cierto? ¿Cómo se puso el funcionamiento? ¿Esto se los sale un año y medio? Un año y medio, sí, sí. Bueno, sí, me viene gracias por haber venido. No, no, y hacer por último la invitación a toda la gente, a los profesionales, a los funcionarios, a los médicos, pateras, enfermeras, gente ligada al tema de minoridad, a los psicólogos, a los abogados de San Pedro, por favor vengan porque realmente va a estar impandible, va a haber académicos de alto punto, así sus antecedentes lo ofrecieron, que van a ver sobre la temática. Gracias a vos, María.